Bueno, ¿a qué puedo invitar aquí? ¿Podríamos invitar a Lebron? Invitamos a Lebron Westbrook Que venga el Harden Anthony Uh, Davis Uh, no me deja más gente Eh, hola Vamos a jugar aquí, no me dejamos aquí, chicos Y vamos a jugar un par de minijuegos Aquí, en mi pista Bueno, mirad quién viene Y para aquí Vamos a saludar Mirad a Lebron Y ahí están las dos últimas Haced lo que queráis No, no tengo que saludar, ¿en serio? ¿Sí o sí? Ahora Voy a jugar al burro Vamos a jugar todos What? ¿Qué es esto? Era el burro, ¿no? El que yo jugaba Burro Todo dentro Ahora vamos a ver Lo estamos haciendo aquí Un fail Un fail de los gordos El burro Es este Dos Y voy a jugar hasta cinco Por eso A ver, le voy a poner dos Pero Chicos, vaya pedazo de peda A ver, pongo dos Estoy jugando ya Solo con Lebron Yo no quiero jugar con Lebron No, no Chicos ¿Qué? ¿Pero qué ha pasado? ¿O que solo puedo jugar con Lebron? A ver, ahora Si se le juguea No ¿Pone dos? ¿Solo puede jugar dos? ¿Y siete en el tablero? ¿Qué era? Bueno, pero esto no me gustaba A lo mejor de diez Eliminación Eliminación Chicos Vamos a hacer un partido Claro Ya que vamos a ir Un base aparte de yo Estos tres nunca van mal Dos pivots, eh Voy a ser mi quito a A Westbrook Pongo a Anthony No es Que Davis Fasura bastante bien Yo creo que así Está bien No, venga Y vosotros diréis ¿Y es media vista? No O sí O no Vamos a ver Chicos Comienza el tres contra tres Empezamos bien Tenemos que atacar en su canasta Chicos O sea, Davis Venga Uff Vosotros habéis visto ya El vídeo Del backdoor No sé cuál subiré primero Si en el mismo día Así que Vamos a intentar tocar lo máximo posible Y bandeja Fácil A veintiún puntos Chicos Uy Me va a estar liando Muchísimo Chicos O sea Dar Uy Ay, si tonto Le he dado la X Para cambiar de jugador Pasa el balón Davis Aquí arriba Venga A ver A ver Que no estamos solo nosotros Eh No me deja tirar Bueno Tocamos aquí Al Lebron Ahí está Ahí está Muy bien La del Lebron Muy bien Hola chicos Vaya tapa O vaya chapa Como nosotros queráis Yo lo llamo tapa Eh No Harden solo Sería bastante fail Invitarlos Amigas A A mi piste Que me ganen De dos Ha sido verde Pero Si de dos chicos Solo Y yo este partido Lo quiero ganar Vale Westbrook No sabe tirar tantos triples Ah lo veis Ah Iba a pensar Que le iba a meter ya Uf Ahora que intento A ver A tocar aquí Davis sabe tirar Pero Yo sé Ay 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 Chicos Habéis visto eso Por favor Que vergüenza No hombre Meterle Un No Meterle Un tapón Saca ya Saca ya Saca ya Falta Westbrook Falta mi defensor Ahí está Falta mi defensor Chicos no esperéis Que haga lo mismo Lo mismo Más Es que en el otro video Es que no entiendo Es que no entiendo Porque estoy hablando Si es que no sé Cual voy a subir Primero Ojo Uf No me meto en suspensión Harden no Bien Ojo Ojo chicos Vale Se viene No me meto una Chicos No me meto una Dejarlo un poco Despacio No tenía que haberle Dejando Porque tendría Que volver El chico Aún nos van a humillar Está Hebrón Vale Verde Verde Por favor No quiero quedar mal Aquí Vamos a dejarlo un poco No no Westbrook No me gusta defender Venga Chicos Nos ha costado Me gusta mucho meterla Para que vengan Y la metan Venga Que tenemos un balón De oro Que queda bien De oro Igual que en el FIFA Bueno Como meta Eso es el mejor del mundo Uy Por favor Meterle una chapa Tocamos Tira el Hebrón Hombre Vale Tengo lanzamiento rápido Así que debería Meter esto Triple Bueno Realmente Están a dos triples A seis puntos Seis puntos Pero claro Deberían fallar Y Y mirar No fallan Ay 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 Chicos Chicos No se ha hecho La cuna Chicos No se ha hecho La cuna Venga Pues toma No se ha hecho No se puede Si meten Si me dejan Que si me dejan solo Va a ser Que no está Ahora voy a intentar Dejarle triple Pero no tanto Uff Voy a triplazo Pero no es nada Seguimos Tocamos al Hebrón No me estaban Disparando No me estaban defendiendo Bien No hombre No Uff Chicos 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 Tengo que echar A alguien Tengo que echar A alguien Para jugar Al burro Vamos a ver A ver Pues Vamos A alguien Echa A Anthony Eliminar Oye A Anthony Bueno A Anthony Si A ver ¿Queréis ver Cómo se va? Hasta luego Pero si no se puede Por favor Pero chicos Que no puedo jugar A Al burro No me digas Que voy a tener No Yo quiero jugar eso Pues vamos a jugar A 7 En el tablero Ah Que pone También que es para 2 Estamos tantos Y triples Con socio Vale Vamos a hacer Triples Con Harder Si no me estoy A eso Venga Ven Harder Que los otros Se sienten ¿Qué es la vaso? Tiro yo Primero No Esto no vale Ahora el tira Vale Vale Bien Ojo Chicos Hay que lo tengo Que ir a por el balón Si tonto Tengo que ir a por el balón Para pasarse a la Harder A ver Creo que esta era mi zona No me recuerdo Era mi zona de tiro No Pásamela Bueno Me acabo de hacer un verde En el otro sitio Y pregunto ¿Cuál es mi zona de tiro? Harder No podemos fallar Que llevamos 3 Ay Que vergüenza Chicos Tenemos que llegar a 10 Bueno No Vamos a llegar a 10 A ver Harder se pone donde quiere También lo digo Pero es que si no meto una Chicos No meto una Pase fuerte Bien No Es que Harder es tonto No ha sido triple No es tonto Soy yo que no metí No meto ni Eso Eso Es que vergüenza Chicos 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 Que vergüenza Ojo Vamos Llevamos 4 Se puede Pero Harder también tiene que poner Todo lo suyo Vale Pues apuesto 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 Aquí Ojo chicos Que se puede 10 Madre mía Madre mía Nos hemos puesto Chicos Nos hemos puesto 30 segundos Para meter 2 Yo no quiero jugármela ¿Lo ves? No Por eso no quiero jugar Porque aún podemos fallar Que no me tiro para atrás Chicos Esto no sé si es triple Pero yo tiro Si lo era Harder 15 segundos Para meter Bueno chicos Ya lo hemos hecho Así que pues me puedo Hacer así Corre 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 Tira ya Tira ya Harder 11 Ha sido 11 Ha sido 11 Está bien Ahora voy a tener un par De tiros a canasta Pero Los tiros a canasta Si que los hago yo solo Nadie más va a hacer Tiros a canasta Uy que malo que soy Si queréis que haga un par De desafíos De aquí De estos Hay desafíos Mira Y esto A ver Creo que De triple No sé si había Ojalá que sí Porque Ya Bastante Subí de triple Un triple Por aquí Ah y también Así Aquí me hago dos Sería una locura Ay que locura Tira un botado En cada canasta En 10 segundos Ahora metemos un triple No sé si de triple Hay chicos Eso es para un veces Las que dan un veces Bueno Si hay de triple Tiene un triple Un botado En cada canasta Y ahora Un mate En cada canasta Y en el de aquí Uf No lo ha hecho Y lo ha follado Chicos Lo ha follado Es que no ha cogido La pelota Esto es Lo que es tanto Esto es Ahí viene la pelota Haz mate Esto no lo es Pero a mí me viene En suspensión Madre mía Soy el mejor del mundo Chicos Admitirlo No pasa nada Se puede admitir las cosas Pero esto no lo puedes Admitir ¿A qué no? Eso no lo admites Pero Esto si lo tienes Que admitir Esto Esto no Más la cara No es eso chicos Pero Que no entra uno Chicos Que no entra uno Ay 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 Chicos Vale Vale Esto no sé Si traigo de aquí Creo que me van a dar Un logro Pero claro Tengo que meterla Si no la meto Y la pelota Oh Tiene el cibre Desde la esquina De cada lado Pero si yo no quería ese Tiene un Chicos Que yo no quería esto Desde la ubicación Secreta Ahí está Un material de aquí Venga Bueno Chicos Os digo Todas las jugadas Que haga aquí Las puedo hacer En la NBA O sea Eso lo puedo hacer En la NBA Ese fail Aparte de ese fail Puedo hacer esto Mirar 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 Desde aquí Venga Bueno Eso ha sido fácil Pero mira Te hago así También Como tú quieras Yo te diré Que Miguel eres Cojísimo Yo te diré Pues sí Pues sí Pero esto Tú no lo puedes hacer Así que te callas Bueno Sí que lo puedes hacer Pero esto no Chicos Es que soy malísimo Soy muy malo Oh Vale Cuando meta 15 Se acabará el vídeo Así que Lo voy a meter fácil Venga Voy a hacer mates 5 mates anotados Un tirito en suspensión Nunca viene mal Para esas 15 Vengo triple en suspensión Triple en suspensión Uy Me he pasado de distancia Puede ser Puede ser De distancia Opa Es que no No Ojo No me tengo una Chicos Que la NBA Meto triple en suspensión Como no lo voy a meter aquí Mirar chicos Meto un triple en suspensión Y se acaba el vídeo No no Ahora son 15 Pero claro Si veo que no meto Ni uno en suspensión Este sí que lo meto Estos son los que yo tiro ¿Lo veis? Yo sé cuando voy a entrar Pero mira Desde aquí Desde media distancia Los meto todos Cuando estoy solo Claro Desde media distancia De los dos lados Te los tiro ¿Qué acaba de pasar? Dame esta pelota No, no, no Yo no he ido al otro campo Quiero pillar esto Madre mía Chicos A una canasta Y encima Es En suspensión Verde Es aquí el vídeo de hoy chicos Adiós Ah no Suscribiros Y darle like Adiós Adiós